Cada cual es el juez de su propio destino Y en este juicio no hay, no hay desigualdad De manos mi isla va luchando poco a poco Pues es como único puede sobrellevar tanto embrollo You're right, you're right, you're right, you're right So right, vamos allá, vamos a luchar Podemos luchar por nuestra paz No nos peleemos entre nosotros Unificados seremos más y poderosos Y pronto sabremos que comparte nuestra lucha de paz Pues yo no quiero que mi gente se vivida And brother, you're right, 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 Y brother you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right Vamos allá, vamos a luchar, debemos luchar por nuestra paja Dividirse en bandos nos puede quebrantar Y en cada pecho un alma Pronto sabremos quién nos da una alternativa real Pues yo no quiero a mi gente comprada por mercenarios Y brother you're right, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right Vamos a luchar, debemos luchar, vamos a luchar por nuestra paja Na ti tu e ti ti na vieque, se ti to pi na vieque, gui na ti go de na vieque, ori qua sali va a venta vieque, marchando para vieque, cantando bandera en vieque, reggae para liberarla vieque, reggae para liberarla Música 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 Música